la barra de patrón de vela que envuelve la barra engulfing como lo señala en su título se forma cuando se envuelve totalmente la vela anterior la barra que envuelve puede engullir más de una vela anterior pero que se considera una barra que envuelve al menos una vela debe estar completamente consumido la envolvente bajista es uno de los patrones de vela más importantes este patrón de vela consiste en dos cuerpos el primer cuerpo es más pequeña que la segunda en otras palabras el segundo cuerpo envuelve al anterior véase la siguiente ilustración así es como un patrón de barras envolvente bajista parece que en sus cartas este patrón de vela nos da información valiosa acerca de los toros y osos en el mercado en caso de una barra envolvente bajista este modelo nos dice que los vendedores están en el control del mercado cuando este patrón se produce al final de una tendencia alcista esto indica que los compradores son engullidas por los vendedores que marca un cambio de tendencia véase el siguiente ejemplo como se puede ver cuando se produce este patrón de comportamiento del precio en una tendencia alcista podemos anticipar un cambio de tendencia porque los compradores no están todavía en el control del mercado y los vendedores tratando de impulsar el mercado a bajar no se puede operar con cualquier patrón de vela bajista que encuentre en su carta necesitará otras herramientas técnicas para confirmar las entradas vamos a hablar de esto en detalle en los siguientes capítulos en este momento sólo quiero que abran sus cartas y tratar de identificar todos los patrones de velas bajistas que encuentre el patrón de barras envolvente alcista la barra envolvente alcista consta de dos candeleros el primero es el pequeño cuerpo y el segundo es la vela envolvente véase la ilustración el patrón de barras envolvente alcista nos dice que el mercado ya no está bajo el control de los vendedores y compradores tomará el control del mercado cuando un alcistas formas vela envolvente en el contexto de una tendencia alcista que indica una señal de continuación cuando un alcistas formas vela envolvente al final de una tendencia a la baja la inversión es mucho más potente ya que representa un fondo de capitulación véase el siguiente ejemplo el ejemplo anterior nos muestra claramente cómo el mercado cambia de dirección después de la formación de un patrón de barras envolvente alcista el cuerpo más pequeño que representa el poder de venta estaba cubierta por el segundo cuerpo que representa el poder de compra el color de los cuerpos no es importante lo que es importante es que el más pequeño está totalmente envuelto por la segunda vela no trate de operar en el mercado con esta configuración la acción del precio solo ya que necesitará otros factores de confluencia para decidir si el patrón de comercio vale la pena o no voy a hablar de esto en los próximos capítulos lo que quiero hacer ahora es conseguir la habilidad de identificar barra envolvente bajista y alcista en sus cartas este es el paso más importante por el momento el patrón de vela doji doji es una de las más importantes patrones de velas japonesas cuando esta forma de velas que nos dice que el mercado se abre y se cierra al mismo precio que significa que hay igualdad y la indecisión entre compradores y vendedores no hay nadie en el control de la mercado véase el siguiente ejemplo como se puede ver el precio de apertura es el mismo que el precio de cierre esta señal significa que el mercado no ha decidido qué dirección tomará cuando se produce este patrón en una tendencia alcista o una tendencia bajista que indica que el mercado es probable que revertir ver un ejemplo más abajo para obtener más información el gráfico anterior muestra cómo el mercado cambió de dirección después de la formación de la vela doji el mercado fue una tendencia al alza lo que significa que los compradores tenían el control del mercado la formación de la vela doji indica que los compradores son incapaces de mantenerse precio más alto y los vendedores empujan los precios de nuevo al precio de apertura esta es una clara indicación de que es probable que ocurra un cambio de tendencia recuerde siempre que un doji indica la igualdad y la indecisión en el mercado usted encontrará a menudo que durante los períodos de descanso después de grandes movimientos superiores o inferiores cuando se encuentra en la parte inferior o en la parte superior de una tendencia se considera como un signo de que una tendencia anterior está perdiendo sus puntos fuertes así que si ya está montando esa tendencia es el momento de tomar beneficios sino que también puede ser utilizado como una señal de entrada si se combina con otros análisis técnico el patrón de la libélula doji el dragonfly doji es un patrón de vela alcista que se forma cuando el alto de apertura y cierre son el mismo o casi el mismo precio lo que caracteriza a la libélula doji es la cola larga que la inferior muestra la resistencia a los compradores y su intento de empujar el mercado hacia arriba véase el siguiente ejemplo la ilustración de arriba nos muestra una libélula prefecto doji la larga cola inferior sugiere que las fuerzas de la oferta y la demanda están a punto de un equilibrio y que la dirección de la tendencia puede estar llegando un importante punto de inflexión véase el siguiente ejemplo que indica una señal de reversión alcista creado por una libélula doji en el gráfico anterior el mercado estaba probando el nivel de soporte anterior que provocó un fuerte rechazo de esta zona la formación de la libélula doji con la cola larga inferior nos muestra que hay una alta presión de compra en la zona si se puede identificar este patrón de vela en el gráfico que le ayudará a ver visualmente cuando el apoyo y la demanda se encuentran cuando se presenta en una tendencia a la baja se interpreta como una señal de reversión alcista pero como siempre digo no se puede comerciar patrón de vela solo tendrá que tomar otros indicadores e instrumentos para determinar las señales de libélula doji de alta probabilidad en el mercado el doji lápida el doji lápida es la versión pesimista de la libélula doji que se forma cuando la apertura y cierre son iguales o casi el mismo precio lo que diferencia a la doji lápida de la libélula doji es la cola superior de largo la formación de la cola superior de largo es una indicación de que el mercado se está probando un potente área de suministro o resistencia véase el siguiente ejemplo la imagen de arriba muestra una lápida perfecta doji este patrón indica que mientras que los compradores fueron capaces de empujar los precios muy por encima de la apertura más tarde en los vendedores día transformó el mercado empujando el precio hacia abajo esto se interpreta como una señal de que los toros están perdiendo su impulso y el mercado está listo para un cambio ver otra ilustración a continuación el gráfico anterior muestra un doji lápida en la parte superior de una tendencia alcista después de un periodo de fuerte actividad alcista la formación de este patrón de vela indica que los compradores ya no están en el control del mercado para este patrón sea confiable debe facilitarse acerca de un nivel de resistencia como comerciante necesitará información adicional sobre la ubicación y el contexto de la lápida doji para interpretar la señal de manera efectiva esto es lo que te voy a enseñar en los próximos capítulos muchas gracias por escuchar este audiolibro no olvides suscribirte y darle me gusta a este audio para subir más audiolibro y mejorar nuestro canal graicas